Como todos los lunes le traemos en Famarazzi famosos nacionales que han hecho esas celebridades que usted sigue en las redes sociales. Pues acompáñenme a continuación, yo soy Héctor Acosta, esto es Famarazzi. Mueven la pompa al ritmo de H. Bahía. El presentador de Viva la Mañana, Alex Carranza, hizo gala de sus dotes de bailarín y puso a sus compañeros a bailar esa famosa canción del grupo brasileño. De verdad que no sabíamos que Alex se podía la coreografía. La presentadora Ale Costa sigue dando a sus fanáticos las últimas noticias sobre su embarazo. Comparte fotografías donde luce muy orgullosa su barriguita y como sabemos ya le falta poco. Ella se ve muy linda al natural. La banda salvadoreña Adrenalina hizo un increíble concierto en el majestuoso Teatro Nacional de San Salvador. Un concierto que como se pudo apreciar estuvo lleno e hizo recordar a todos las buenas épocas de los adrenos. Guapísima, así se dejó ver en esta increíble fotografía la ex Miss El Salvador, Ana Yancy Clavel, que se fue a su chitoto y ahí vaya que posó de la mejor manera y dejó impactados a muchos con su mirada felina y su pose. ¿Y qué estará tramando Elena Villetoro? Al ritmo de la música de la cantante Jennifer López y con el coreógrafo salvadoreño Henry Urias, Elena nos ha dejado intrigados. Recordemos de que a ella muchas veces la han llamado la Jennifer López salvadoreña, por lo que nos podemos imaginar por dónde va el asunto. ¿Será que va a emular a esta artista? Pues pronto lo sabremos. Esperamos ver muy pronto el video de Elena Villetoro. De verdad de que estamos con esas ansias locas para ver si sale como Jennifer López. Yo me despido hasta acá invitándole a todos ustedes a que visiten cualquiera de las cinco sucursales de Rufians. Metro Centro, Zona Rosa, Plaza Mundo, Multiplaza y La Gran Vía. Ahí tienen una amplia gama de servicios para que usted los utilice, ya sea que se vaya a cortar su cabello o se vaya a recortar su barba. Yo se los recomiendo. Hasta acá con los espectáculos por este día. Nos vemos hasta la próxima. Yo soy Héctor Acosta.